El domingo 16 de febrero, viví una jornada única en Hipódromo La Punta, con el gran premio Vicente Dupuy, Copa Gobierno de la Provincia de San Luis, con un premio a ganador de 1.500.000 pesos, apertura del predio, 11 horas, entrada libre y gratuita, Hipódromo La Punta, donde el turf se vive.